En los años anteriores al inicio del conflicto. Si Putin, por ejemplo, supiera que la administración Biden, o si de hecho se produce que la administración Biden gana las elecciones y vuelve a demostrar que tiene una política muy clara y que está más que dispuesto a seguir financiando la guerra, incluso a redoblar los esfuerzos, ¿crees que Putin mantendría la actitud actual o habría un margen para que adopte una actitud más racional? Bueno, decía el ministro italiano de Defensa hace cosa de un par de semanas que era hora de negociar. Yo no digo que esté de acuerdo ni que no. Él decía que no iba a negociar y decía también que Rusia estaba dando cada vez más signos que querer negociar. Como he dicho antes, Rusia no está disfrutando de esta guerra. Una cosa es que sea cómoda, que se la pueda permitir o que esté dispuesta a asumir el coste, y el coste es enorme, porque las sanciones hacen mella, porque son muchas pérdidas humanas y porque al final, por mucho que controlen la información y demás, siempre genera algo de descontento. Al final, siempre pueden organizarse las madres, siempre puede pasar algo. Entonces, ¿Rusia estaría dispuesta a negociar? Se lo dicen abiertamente, si el problema son las condiciones. Es decir, Rusia está dispuesta a negociar siempre que se reconozca la situación sobre el terreno. Claro, ¿Es aceptable para Ucrania? Pues por el momento no. ¿Es razonable? Pues igual no del todo. No del todo. ¿Hay puntos en los que se podría negociar? Ahora mucho menos que hacia septiembre-octubre de 2022. Ahora muchísimo menos. Es decir, si entonces la amenaza de una ofensiva ucraniana exitosa en el sur podría haber llevado a Rusia incluso a negociar la situación de la parte sur de Gersón, Zaporilla y demás, y decir, mira, si me quedo con las partes que controlo el Donbass, un buffer, una zona de colchón alrededor de la ciudad de Donetsk y me garantizan Crimea, cierro. Ahora, obviamente, Ucrania, por distintos motivos, porque no es cuestión de echarle la culpa a Ucrania, es decir, hay un montón de factores que han influido en que la ofensiva salga mal. Si Ucrania ha desaprovechado esa oportunidad, está en una situación relativa mucho más débil que la de un año atrás. Entonces, es mucho más difícil que Rusia se conforme o que Rusia esté dispuesta a negociar nada de lo que ha ganado con sangre. De hecho, seguramente ya el pasillo terrestre, el famoso pasillo terrestre que va desde el territorio ruso hasta Crimea, por el sur de Ucrania, ya no parece que estén dispuestos a cederlo. ¿Sigue habiendo algún margen para la negociación? Sí. Ahora bien, estoy en lo de siempre. Hay que entender que cualquier negociación con Rusia es temporal. Porque Rusia, en Rusia, el gobierno ruso actual y buena parte de la sociedad, no pueden entender ni aceptar la existencia de una Ucrania independiente. Y mucho menos de una Ucrania del lado occidental. Entonces, es cuestión de tiempo que volviesen a atacar, salvo que, y además es que es algo que me harto de decir en los informes, salvo que nosotros hagamos nuestro trabajo, generemos una disuasión efectiva y seamos capaces de restablecer ese equilibrio. En Rusia no son tontos, son muy inteligentes. Es decir, podrán cometer fallos, algunos garrafales y catastróficos, pero las nociones básicas de estudios estratégicos las entienden a la perfección. Y desde luego lo que es la estabilidad estratégica lo entienden mejor que nadie. Sí, a menudo bastante mejor que nuestros dirigentes. Bastante mejor que nosotros, sí, porque además hay muy poco de idealismo en la actitud de Putin. Sin embargo, cuando uno ve lo que dice o hace Borrell o Von der Leyen o Charles Michel o casi cualquier líder de un Estado europeo, siempre hay un tufo de idealismo que es terrible. Me decía esta mañana por teléfono el coronel Enrique Fajón a quien la situación le recuerda al libro Sonámbulos y a cómo los dirigentes europeos y los diplomáticos europeos terminaron cayendo en la Primera Guerra Mundial. En cierto modo, en buena parte tienes razón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes elaborar un poco? Elaborar, ya hablo como sinfonía. Un poquito más sobre el libro Esaide de Sonámbulos. Es que no la conozco, perdona. Bueno, en verdad, puedes coger ese libro o cualquier otro. Puedes coger Los cañones de agosto o el que tú desees. Al final, la Primera Guerra Mundial se llegó en buena medida porque ninguno de los dirigentes supo interpretar correctamente la situación y ver al tipo de escenario al que se dirigían. No tenían los esquemas mentales adecuados. Si recuerdas en nuestra web, hace tiempo publicamos en español un artículo de Ulrike Franke, autor alemana, que hablaba sobre el problema alemán después de 30 años de paz. Esta chica, que acaba de ser madre, es un auténtico fenómeno. Cuando mira a su alrededor y ve a los jóvenes de su generación, creo que tiene sobre los 30 años, lo que ve es gente que tú le hablas de manzanas y ellos solo saben hablar de peras. Es decir, no pueden pensar estratégicamente porque sus esquemas mentales son los de gente nacida en una época de paz, digamos en una época de piruleta, ¿no?, por decirlo de forma... Sí, de ecologismo, medioambiente, temas que... Sí, sí, sus preocupaciones son otras. Entonces no están preparados para ciertos debates y no pueden entenderlos porque para entender algo de verdad hay que tenerlo interiorizado desde antes. Hay que tener un bagaje, hay que tener una profundidad. Y una cultura que lo soporte un poquito. Claro, claro. De la que en España carece. La clase política, desgraciadamente, tiene un desconocimiento sublino de materias como la defensa o estudios estratégicos. Y es algo generalizado en el continente. Hay casos particulares en los que no es así, pero en general es una realidad bastante extendida. Y eso no quiere decir que toda la administración sea igual. Es decir, evidentemente, en nuestro Ministerio Exterior, en nuestro Ministerio de Defensa, hay un conocimiento mucho mayor y son profesionales maravillosos. Pero al final somos democracias y las decisiones se toman como se toman, ¿no? Entonces, tenemos un problema básico para entender la situación en la que estamos. El momento este de transición global en el que estamos, pues, como hemos ido evolucionando desde una situación de estabilidad que venía garantizada por la unipolaridad y por el poderío militar estadounidense, a otra de competición estratégica entre grandes potencias en la que Europa está desarmada, sin medios y incluso sin el sustrato intelectual necesario como para afrontar este tipo de competición. Entonces, como digo, la guerra de Ucrania puede acabar con negociaciones, puede acabar como queramos, pero lo que está claro es que si no somos capaces de restablecer la estabilidad y de generar disuasión, y eso implica recuperar industrias, armarse, recuperar capacidades, alistar ejércitos más numerosos y al final hacer las apuestas adecuadas, luego hablo sobre ello si quieres, tarde o temprano nos vamos a ver en otra. Nos vamos a ver en otra porque en Rusia lo tienen clarísimo y siempre dicen, bueno, pero cuando Putin muera, a Putin es... Es decir, Putin está de paso. Putin está de paso. Pero la madre Rusia, la Rodina, es algo permanente, por lo menos en nuestro entendimiento, en nuestros términos de una vida humana, ¿no? Es algo a mucho más largo plazo y sus intereses estratégicos van a seguir ahí. Entonces el que venga podrá ser, como en su día, ¿no? En una situación de mucha debilidad, Yeltsin era mucho más favorable a Occidente, ¿no? Todavía podemos recordar las risas con Clinton y lo bien que se llevaban y demás. Pero una vez tengan que volver a defender sus intereses, el jiji jaja se acaba rápido. Y eso lo vimos incluso al final del mandato de Yeltsin cuando ya estaba totalmente hecho polvo y alcoholizado a con crisis como la del aeropuerto de Pristina y demás. Es decir, la posición rusa no empezó a cambiar con Putin. Ya empezó a cambiar antes. Ya antes empezaron a darse cuenta de que bailándole el agua a Occidente estaban haciendo el idiota en lo que respecta a sus intereses como Estado. Y además es algo que nosotros deberíamos jugar a esa empatía de saber ponernos en el lugar del otro. Porque si no eres capaz de ponerte en su lugar, nunca vas a entender el porqué de sus acciones. Rusia nos podrá gustar, nos podrá horrorizar, cada uno lógicamente, pero sus decisiones tienen una explicación. Y si no queremos verlas e entenderlas, difícilmente vamos a poder combatirlas y vamos a poder ponernos a nosotros mismos en una situación en la que sus decisiones nos afecten lo menos posible. Entonces, como digo, nos toca a nosotros poner los medios. O sea, la pelota no está en el tejado ruso, está en el tejado europeo. Volviendo a... Bueno, más que volviendo, saliendo un poco el tema de Estados Unidos, ¿tú crees que la Unión Europea puede por sí sola sostener esta guerra? Ya por el caso, si Estados Unidos disminuyera lo suficiente... Mejor dicho, ¿crees que es realista? Porque entiendo sobre el papel, las cifras permitirían que la Unión Europea, pero de ahí a que haya un acuerdo que permita movilizar recursos para sostener este conflicto, ¿crees que la Unión Europea podría por sí sola? Y segunda pregunta, munición. Parece que el tema de la munición está... Digamos, no está obviamente solucionado, pero digamos que hay ya unas unas iniciativas fuertes para solucionarlo. ¿Qué hay del tema del desgaste de los cañones? Perdona por lanzarte estas dos preguntas así, de esta manera. Vale. Respecto a lo primero, como sabes, soy profundamente europeísta, pero muy crítico con la Unión Europea. Es decir, uno tiene el derecho y la obligación de criticar aquello que ama. Entonces, hay muchas razones de fondo. publicamos un libro de Josep Baquez sobre las dificultades inherentes a la construcción de una defensa europea. Hay muchas razones de fondo por las que la Unión Europea difícilmente va a ser nunca un actor en materia de defensa, por lo menos un actor fuerte. Se han dado pasos, pero aquí el problema no son solo los pasos, sino el ritmo de esos pasos. Porque si tú avanzas, pero la situación avanza mucho más rápido que tú, nunca llegas a ningún sitio. Estás alejándote permanentemente. Entonces, si la tecnología cambia y tú lanzas programas a larguísimo plazo que no siguen el ritmo de evolución tecnológica, tú te vas quedando atrás irremediablemente. Te inviertas o que inviertas. Entonces, la Unión Europea no es un ente único. La Unión Europea, aunque haya avanzado con temas como la publicación de una brújula estratégica, con herramientas como el EDF, iniciativa de pesco, etcétera, aunque haya sido capaz de lanzar herramientas como ASAP, Edirpa, etcétera, eso no le convierte en un actor. Es decir, ni es garantía de que consigamos restablecer la disuasión. Colabora en ello, pero desde luego son esfuerzos que son muy cortos. Solo hay que analizar cómo se han producido algunos de ellos. Caso de PRODE típico. producir un millón de disparos de 155 antes de la primavera de 2024. La cifra de un millón es política. Es una cifra política. Es decir, si tú preguntas a un militar cuántos disparos necesita, no te va a decir un millón. podrá calcular de distintas formas cuánto necesita. Tengo tantas unidades, tantas bocas de fuego, creo que al día voy a necesitar tanto, pero nadie llega a la cifra redonda de un millón. Eso ya te dice algo, eso ya es significativo. Como he dicho alguna vez en los informes, se avanza, se está aumentando la capacidad de producción y es posible que a medio y largo plazo, por lo menos a medio plazo, lleguemos a una situación en la que se podría abastecer a Ucrania de munición suficiente como para mantener la guerra, incluso como para competir con Rusia. Es decir, ellos por sí mismos, aunque ahora mismo incluso aceptando que son dudosas las cifras de que son capaces de producir millón doscientos mil obuses al año, sabemos que están tirando de lo que envía Corea del Norte y de las reservas que tenían, asumiendo que tienen que guardar una gran parte por si hay un conflicto mayor con la OTAN. Entonces, los recursos rusos tampoco son ilimitados. También se enfrentan a escasez de tubos, por ejemplo, y de muchos otros componentes. El caso al que íbamos has preguntado por los tubos. Aunque pudiésemos suministrar toda la munición requerida, estamos viendo como hay una escasez de bocas de fuego y de recambios para estas. Y como sistemas que se habían publicitado como lo más de lo más, como el CAESAR, luego el rendimiento real ha sido mucho más bajo porque no estaban preparados para conflictos de alta intensidad, no estaban preparados para hacer tropecientos disparos al día. Son muy válidos cuando tienes que hacer 10, 15 disparos y vuelta, pero si estamos hablando de 100 al día ya la cosa cambia muchísimo. Ni los hidráulicos, ni los tubos, ni nada aguanta. Si me permites nada. Dime, dime. Bueno, nada, es una anécdota ilustrativa de un responsable de defensa de una de estas empresas que produce artillería y comentaba que un cañón ucraniano creo que dijo en marzo o en mayo, bueno, me da igual, casi el mes, pero bueno, digamos en mayo gastaba la misma cantidad de munición que un artillería autopropulsada de cierto país europeo bastante potente podía haber gastado, que un obús británico podía haber gastado desde la guerra del golfo de 2003 hasta hoy, o sea que a ese ritmo estamos hablando. Sí, es algo que he escuchado más de una vez, es decir, cualquiera que sepa cómo han sido estos años, por ejemplo, en España, el número de ejercicios que se hacían al año y el número de disparos real y el consumo consiguiente de tubos sabrá que no tenía nada que ver con la realidad de un conflicto como el ucraniano, es decir, hemos estirado tubos durante años y años y años a costa de no hacer disparos. Pero claro, cuando llegas a una guerra de verdad no te vas a encontrar esa situación, es decir, tú no puedes esperar disparar una vez cada tres meses, hacer 15, 20 disparos y gracias, no funciona así, todos los días tienes que estar dándole, dándole, dándole. No sé cuántos carros de combate, varios millones de vehículos a motor de todo tipo, ya no somos este tipo de sociedades ni son las mismas guerras, no son las mismas por suerte, esa fase industrial aunque ahora nos ha venido de vuelta, ya no es la misma que entonces. Escribí un artículo no hace tanto hablando sobre la tercera revolución militar y mi conclusión es que precisamente con las armas nucleares se llegó al sumón de la segunda revolución militar que tenía que ver con el aumento de las capacidades cinéticas. La guerra industrial al final no era una forma más que de aumentar en términos generales, o sea, en términos absolutos, la capacidad cinética de una nación. Es decir, yo tengo un obús muy poderoso si fabrico un millón de buses soy la rehostia. Potencia de fuego. Potencia de fuego. Ahora, por fortuna, ya no solo cuenta la potencia de fuego, cuentan otros factores. Por fortuna o por desgracia, ojo, depende de cómo le pilla a cada uno, ¿no? Es lo que tiene... Entonces, tenemos que ser capaces por una parte de solucionar lo que decía antes de que hay que hacer las apuestas adecuadas. Tenemos que recuperar capacidades industriales, tenemos que recuperar la producción, volver a mantener los inventarios en niveles de guerra fría, incluso incrementar el tamaño de las fuerzas armadas en algunos casos, porque el problema de alistamientos general, o sea, el problema del reclutamiento es algo general y una de las cosas que demuestra la guerra de Ucrania es que la masa todavía cuenta. Y de hecho, lo estamos viendo, publicaba hace unos días un artículo que se titulaba Carne de cañón, en el que, bueno, y se ha publicado hace poco también otro del coronel Belmonte hablando sobre la caballería divisionaria y estamos viendo como los distintos ejércitos están recuperando los escalones de división y de cuerpo de ejército, algo que parecía absolutamente alejado de las necesidades de unas fuerzas armadas que habían ido en dirección contraria, apostando por el escalón brigada y utilizando como unidad básica la agrupación táctica tipo batallón. Incluso los rusos habían vivido ese proceso, habían ido hacia los BTGs, aunque ya venían recuperando el orden divisionario desde un tiempo atrás. La guerra ucrania nos ha puesto los pies en el suelo en ese sentido y nos ha demostrado que no hemos vivido una transición completa hacia una nueva forma de guerra o incluso nos está advirtiendo de que esa nueva forma de guerra no va a suponer mucho ahorro en términos de vidas humanas sino todo lo contrario. Lo que estamos viendo en términos de masa no afecta solo al número de efectivos también lo estamos viendo con los drones. Al final si uno repasa las cifras iniciales con todos esos troneros ucranianos en muchos casos voluntarios chicos de 15, 16 años que iban allí a recolectar datos para ver si avisaban a sus fuerzas armadas de que los rusos venían por aquí a lo que vemos ahora con cifras de uso de miles y miles de drones al mes ha cambiado completamente. Es decir, la masa todavía cuenta. ¿Qué pasa? Pues que en esta tercera revolución militar el elemento clave no es la masa per se no la masa física sino la masa de datos que eres capaz de controlar. Es decir, el uso de la masa física está muy bien pero si no tuvieses un mando y control adecuado una es capacidad de este reconocimiento de integrar todos esos datos que obtienes de sacarles partido de hacer que lleguen a la unidad adecuada para lanzar el ataque etcétera no tendrías nada. Una de las cosas bonitas de la historia es que nunca es lineal completamente. Es decir, hay ondulaciones aunque asciendas en un camino aunque progresen un camino hay ondulaciones y además hay superposiciones de olas. Explicaba en el artículo de la Tercera Guerra Mundial como la guerra original si vemos lo que escribe Arthur Ferry y los autores que hayan hablado sobre la guerra de la antigüedad. Es decir, no era guerra porque no era organizada. Uno luchaba en horda y en cuanto mataban al jefe o sufrían unas pocas bajas se retiraban porque no había cohesión. No había nada que superase el individualismo y que permitiese que el infante de a pie aguantase más que lo razonable en el campo de batalla. La primera gran revolución a raíz de la agricultura a raíz del sedentarismo y está relacionado con la organización. Lo que se consiguió fue hacer fuerzas organizadas con un espíritu de cuerpo con una dirección clara con entrenamiento que lo que hacían era superar el miedo natural al combate para conseguir mayor efectividad militar. Y eso siguió en vigor durante 10.000 años si se quiere. Estamos hablando de que esa forma de luchar llega desde las primeras ciudades de ese estado en el creciente fértil hasta la baja edad media cuando empieza a atisbarse una nueva revolución que es la de la cinética. pero no no hay un punto y aparte es decir no hay un momento en el que se acaba de luchar de una forma y se empieza a luchar de otra. Fue un movimiento gradual en el que ejércitos con mayor cohesión capacidad de sorpresa mayor capacidad de asumir riesgos etcétera son capaces todavía de vencer a otros más modernos y con mayor capacidad cinética. ahí tenemos a los zulúes incluso ya en fases bastante avanzadas es decir por muy mucha capacidad cinética que tuvieses aunque tuvieses unos pocos cañones todavía un ejército bien organizado era capaz de batirte en ciertas condiciones ahora hemos asistido al final o estamos asistiendo al final de esa segunda gran etapa militar que es la de la cinética y estamos pasando a la de la información pero todavía hay otras cosas que cuentan y la guerra de Ucrania una de las cosas bonitas que tienen dentro de tanta desgracia es que desde el punto de vista de los estudios estratégicos desde el punto de vista de los que nos interesan los temas militares nos permite ver en vivo como todavía hay cosas de la etapa anterior que cuentan y mucho y al final si es Rusia está consiguiendo imponerse es porque contra toda esa capacidad técnica de la que he hablado al principio armas de precisión de largo alcance acceso a satélites mejor mando y control que tenían los ucranianos al principio no es el sistema de el equivalente al sistema de al complejo de reconocimiento fuego ruso lo que tenían los ucranianos se demostró mucho más efectivo permitiendo a su artillería atacar mucho más rápido de lo que lo hacía la contraparte rusa todas esas ventajas las ha anulado en buena medida en base a masa y cinética también ha hecho avances técnicos por supuesto lo estamos viendo el uso de drones aquí esto y lo otro pero nos está demostrando que no hemos dado ese paso completo Cristian dices mucho utilizas mucho la expresión todavía nos ha demostrado que todavía esa masa es importante ¿esperas que en algún momento deje de serlo? no digo que deje de serlo no la la masa humana y esa a ver a ver cómo explico esto de forma que se entienda sencillamente a la cinética la cinética es es bastante fácil de entender es decir una bala viene rápido te da y la lías muchas balas vienen muy rápido te dan y la lías un disparo de 155 da y hace lo que muchas balas juntas